Les leeré un poema pequeñito y uno un poco más largo. Este dice así, Si tocaras mi sexo, sabrías por qué llueve. Y este que tiene un epígrafe de Jacinto Galtierra que dice, Tus huesos cargarán su cuerpo, tu piel con sus cicatrices, tu memoria sus recuerdos, sólo la muerte será tuya. Y uno de Enrique González Rojo se requiere también un poeta de la guarda que sea cronista de la historia verdadera de las cosas sin historias. Y dice así, No quiero recuerdos, quiero presente que alojen mi entrepierna, mis oídos, mis labios, la furia de la realidad, su crueldad palpable, dura. Me mire su bestia de la forma más desaforada que al sentir sus pupilas en mi piel, su escozor abra una y otra vez, lo más vivo de mí, sin importar el desgarre, me vuelva ya girón, tira y lachos, alguien sabida, penetrable, divina, sustancial. Vaya, que antes de desearme sea adentro un cardumen, un río apretado. En vestir como me enviste las circunstancias quiero, con sequedad y sin miramientos, de golpe, como de pronto, como de ganas de noche, de intibiar al sexo, de ser cogida por el coño, hartarme de cama, de jadeos, de hombre. Quiero su mano en mi cabeza prodigándome ternura, que en un respiro el dador sepa envolver. Contenerme en un abrazo, desarraigarme en el abandono, bonita, puta mía, me diga, sin adornos ni falsos retruécanos, que sutil astilla el fondo de mi sentir, alvarar su voz de barco en el coral de mis setas y de mi ombligo. Me sea lumbre, aguijón, sanguijuela, el día, veneno, arpón, quemadura, el modo suyo de tomarme de la mano, que a ratos me descubra continente, península, isla, escollo, pero que habite y ande persuasivo por la orilla, curioso por mi centro, vagabundo por mis recovecos. Insisto, quiero a alguien que me dé motivos, ganas de tomarme un café y lo disfrute, y no esta soledad pendeja, sentimental, que sabe a mierda y tisna con su romanticismo y embota. Desespera la quietud del pensamiento con su goteo constante, cursi, imbécil. Embeberme en su mirada como si la lluvia, como si el viento masturbarme, como si el orgasmo una columna, una sospecha colesal y mi membre me sostenga. Sostener en su miembro la humedad de mis tardes, la hora de la cena, madrugar inventada en su leche, en el ardor de su embestida crecer al mundo, desmoronarme en su respiro, respirar en la claridad mis vértebras, vertebrarme en su voz el desvelo y develarme que soy a mi edad una hembra pronunciada, dura de carnes, palpitante, y que en mis labios se encuentran postergadas, innumerables mamadas, cantidad de besos, palabras obscenas, amanecer en sus brazos quiero, segura, enternecida, que su primer aliento sea para decirme entera, sobre, punzante, de tu humedad, veo mi entero.